Sí. ¿Cómo estás, mi Salvador? Bien, gracias. ¿Qué proyecto hay por aquí? Cuéntame. Este, híjole, estamos aquí haciendo... ¿Castings? No, me hicieron una entrevista, este, ¿cómo se llama? Un homenaje a mí y Alexis Ayala como los villanos de la empresa, así que muy contento. Oye, ¿qué proyectos hay? ¿Cómo cierras el año? Yo cierro el año con la familia, pero hay proyectos bien padres que los van a ver al aire próximamente, aquí mismo en Televisa. ¿De villano? Eso es una sorpresa. Eso es lo que tienen que ver, perdón, hermanito, que voy al aeropuerto corriendo. ¿Por qué? Pero te lo agradezco siempre por su tiempo. ¿Por qué hay un proyecto por aquí? Siempre, gracias a Dios. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Sí. ¿Cómo estás, mi Salvador? Bien, gracias. ¿Qué proyecto hay por aquí? Cuéntame. Este, híjole, estamos aquí haciendo... ¿Castings? No, me hicieron una entrevista, este, ¿cómo se llama? Un homenaje a mí y Alexis Ayala como los villanos de la empresa, así que muy contento. Oye, ¿qué proyectos haces tú? ¿Cómo cierras el año? Yo cierro el año con la familia, pero hay proyectos bien padres que los van a ver al aire próximamente, aquí mismo en Televisa. ¿De villano? Eso es una sorpresa. Eso es lo que tienen que ver, perdón, hermanito, que voy al aeropuerto corriendo. Pero te lo agradezco siempre por su tiempo. Siempre, gracias a Dios. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. 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 Gracias.